Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la disciplina financiera, tanto en entidades federativas como en municipios, es un asunto tan relevante que no puede seguir postergándose ni poder ignorarse, por lo que se ha considerado llevar a cabo una reforma integral como la que se plantea en el dictamen que hoy discutimos, la cual recoge todas las propuestas que han hecho los distintos legisladores de los distintos grupos parlamentarios al interior de este Congreso, misma que busca armonizar la Constitución a los nuevos retos que en esta materia se han venido presentando. A través de los años ha sido cada vez más recurrente que las entidades federativas y los municipios echen mano de mecanismos de deuda para hacer frente a las necesidades de su entorno para así generar mejores condiciones de vida en su población. Esta realidad, la del crecimiento en el empleo de instrumentos de deuda de los órdenes locales y municipales, hace necesario replantear los mecanismos que rigen las finanzas públicas para generar un manejo más responsable, transparente y oportuno de las finanzas. Toda vez que su uso discrecional e irregular pone freno al desarrollo y al crecimiento económico e incide negativamente a los bolsillos de todos los mexicanos. Es menester en esta soberanía garantizar el empleo transparente y responsable de los instrumentos de deuda pública y de acceso al financiamiento del que gozan los órdenes locales y municipales. Aprovechando esta oportunidad histórica de consenso entre todas las fuerzas políticas para fortalecer el marco normativo de la disciplina financiera con absoluto e irrestricto respeto al federalismo, fijando así límites evidentes y precisos al endeudamiento para disminuir en lo posible el costo que representa a las arcas públicas y por ende a todos los mexicanos, lo que redundará en un uso racional de los recursos financieros y crediticios que incidan en un México más sólido, con un gasto más eficiente, oportuno y claro. A lo largo y ancho del país se requiere de manera urgente de incrementar la inversión en infraestructura que genere y promueva la prestación de servicios sociales con los estándares que la sociedad exige y que la misma merece. En este sentido, para que las necesidades sociales sean realmente atendidas, es importante sentar las bases de un sistema que rinda cuentas de cara a la sociedad mexicana, evaluando cómo se ejercen los recursos financieros en los tres órdenes y niveles gubernamentales, haciendo hincapié en los objetivos a través de los instrumentos de endeudamiento público, lo que permitirá la generación de bienestar y condiciones de desarrollo en las entidades federativas y en los municipios, por lo que para ello es fundamental el uso transparente, responsable y ético de los recursos financieros a los que se tiene acceso. Es en razón de lo expuesto que el Grupo Parlamentario del PRI concordamos con el dictamen que discutimos el día de hoy, pues es necesario llevar a cabo adecuaciones a nuestro orden normativo en materia de endeudamiento público y disciplina financiera en las entidades federativas y en los municipios, con la finalidad de seguir considerando y de tener acceso a esta alternativa para el financiamiento total o parcial de los proyectos de infraestructura que sean altamente rentables socialmente y que puedan ser complementados por inversiones públicas de los tres órdenes de gobierno. Lo anterior cobra especial relevancia cuando se toma conciencia que el uso incorrecto o indebido de los recursos públicos parcialmente, el financiamiento o endeudamiento, menoscaba la posibilidad de un crecimiento y un desarrollo óptimo para los órdenes locales y municipales de todo nuestro país. Desafortunadamente, algunos gobiernos locales y municipales han hecho uso poco responsable de los instrumentos de la deuda al cabo de los proyectos que reportan grandes dividendos políticos, mas sin embargo, su costo es trasladado a administraciones subsecuentes, lo que compromete el patrimonio público y el desarrollo, pues en muchos de los casos se ha excedido la capacidad de contratación de deuda de las entidades y de los municipios, haciendo que los recursos presupuestales destinados a liquidar intereses y capital sean desmesurados y que frenen sensiblemente la operación gubernamental normal, situación que ha comprometido seriamente las arcas y los servicios públicos y sociales que el gobierno debe prestar obligatoriamente para cumplir sus funciones constitucionales y legales. Es ineludible generar los cambios normativos para materializar efectivamente el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos de todos los mexicanos por parte de los funcionarios federales, estatales y municipales, pues su mandato no es una patente para ejercer de forma discriminal su encargo para el beneficio de intereses personales, sino es más bien una relación de servicio a la ciudadanía, sujeta a transparentar y a rendir cuentas, un mandato que debe dar certeza a los mexicanos sobre la forma en que sus impuestos se gastan en los asuntos más necesarios, con garantía de que no se comprometan en lo absoluto, por visiones cortas o egoístas y que no se comprometa el bienestar de la ciudadanía ni de las generaciones venideras. México requiere, pues, un cambio en la forma en la que se gasta y en lo que se gasta. México tiene prisa por encaminarse en las vías del desarrollo, la competencia y el crecimiento. México está ávido de gestiones efectivas, oportunas y transparentes, siempre sujetas a la rendición de cuentas y no puede esperar más. Por ello, el día de hoy, compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del PRI celebra este dictamen producto del consenso y del estudio concienzudo de nuestra realidad nacional, convencidos de que generará las condiciones que han sido reclamadas por toda la ciudadanía mexicana y que hemos recogido materializándolas en este presente proyecto, del cual el Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que rendirá los frutos añorados en materia de endeudamiento público y disciplina financiera por todos los mexicanos reclamados. Muchas gracias.